Tenemos un buró, es público-privado, el buró donde se gestionan los eventos en la provincia de San Juan. Es un organismo, es una asociación, de nuevo aparece la asociación, donde, para que tenga un poco más de fuerza, la presidencia sí es de un ministerio, porque es quien da la plata, digamos, para que los proyectos salgan. Los socios pagan una cuota, eso también es una... Es decir, che, ponemos algo, ¿no? Algo, mi partecita la voy a poner. Y están todos allí, están las cámaras de turismo, están emprendedores, está la universidad, forma parte de la comisión directiva, están también en el sector de deportes, están todos representando, y ahí nos sentamos una vez al mes, más o menos, a ver qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. Y allí, la verdad, el hotelero, el gastronómico, nos va diciendo, esto sirve, esto no, y vamos definiendo políticas y acciones que tienen que ver con eso. Aquí voy a hacer un parate que tiene que ver con la sostenibilidad. La sostenibilidad es una palabra que ha sido muy vapuleada, pero lo que hay que rescatar del concepto de sostenibilidad es que es algo que se puede aplicar a todo. La sostenibilidad puede estar aplicada al turismo, a otro sector económico, o sea, es un concepto en sí que tiene tres elementos. Tiene que ser sociocultural, aceptada, si no, no es sostenible. O sea, la comunidad, si no lo acepta, no es sostenible. Económica, si no te ganás plata, si no ingresas un dinero, tampoco lo podés sostener. Podés tener una muy buena voluntad, pero si no se puede sostener económicamente, va a morir en el tiempo. Y por supuesto, sin duda alguna, y esto creo que es lo que más tenemos todos en claro, es el ambiental. Si no puede respetar y daña el espacio donde ocurre la actividad, y también va a terminar, va a morir, porque vas a destruir el lugar donde vivimos. ¡Gracias!